Hola, buenas, bienvenidos al canal de la cocina Rambo Mirad, hemos hecho una tortilla de calabacín con queso que está brutal chicos Venga, empezamos Mirad, ya tengo aquí un calabacín lavado, ¿vale? Lo he lavado bien y lo vamos a empezar a cortar Le quito las dos puntas Ahí, esto lo desecho Y lo demás, sin pelar y sin nada, lo vamos a cortar Venga, cortamos por la mitad Así Y lo cortamos a trucitos Y lo reservamos Ahora, cogemos una cebolla y la vamos a cortar igual Y lo reservamos Ahora yo le voy a echar una patata Es opcional, si no queréis echarle la patata no os hachéis Pero a mí me gusta que lleve por lo menos una patata Venga, lo cortamos igual Y lo reservamos Ahora en una sartén le he echado tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra Y le vamos a echar todo, ¿vale? Le vamos a echar la cebolla Las patatas Y el calabacín, todo junto Le echamos un buen puñadito de sal Y un poquito de pimienta negra Y mirad, 20 minutos después ya lo tenemos Ahora lo voy a escurrir un poquito para el exceso de agua Y seguimos con la receta Ahora en un bol he echado cinco huevos, como podéis ver ahí Le echamos un poquito de sal Y un poquito de pimienta negra Y ahora batimos los huevos Y ahora cogemos la verdura Que ya la he colado un poquito para quitar el exceso de agua Lo introducimos para adentro Le echamos un poquito de queso rallado así Probarlo que está brutal, ¿vale? Y ahora simplemente lo vamos a mover bien Y nos iremos a una sartén Y haremos la tortilla Y ahora en una sartén ya le he echado dos cucharadas de aceite de oliva virgen Y lo tengo ya a media temperatura Echamos así todo para adentro Lo vamos a mover así un poquito Y lo vamos a dejar tres o cuatro minutos por cada lado Primero lo vamos a hacer por un lado Luego le daremos la vuelta Mirad, ya le he dado la vuelta, ¿vale? Le he dejado por un lado cuatro minutos Ahora le he dejado otros cuatro minutos Le daré otra vuelta más Y la tendremos hecha Y mirad chicos, cómo queda Mirad qué cosa más rica, por favor Hacedla que no se tarda nada Adiós